La pasión de Dios, no hay que agradecer, delante, penas y fatigas, de cada día. Gracias Jesús, que vemos, oh Jesús, gracias Jesús, que vemos, mi corazón sufrirá, que para verás. Gracias Jesús, que vemos, mi corazón sufrirá, que para verás. Gracias Jesús, que vemos, queremos, 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 queremos. Queremos, queremos, queremos. Queremos, queremos, queremos. 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 En el bravo. En el bravo, ¿no? En el bravo. En el bravo. ¡Gracias! ¡Gracias!